Con 80 años de experiencia, el coro operístico del Teatro de Bellas Artes es por excelencia el emblema de la ópera en México, afirmó su director Alonso Escalante. Es el único coro especializado en ópera y esto significa mucho además por el hecho de tener toda esta experiencia acumulada de 80 años. Que si bien en un coro los integrantes van renovándose con el tiempo y que van teniendo nuevos integrantes a lo largo de su vida, esta experiencia en un coro es un conocimiento que se acumula. Es un bagaje que va volviéndose cada vez más rico, más grande, más importante, más extenso en su especialidad, que es la del repertorio operístico. En entrevista con Otimex, el también promotor de cultura indicó que si bien en México existe una tradición de coros, solo existe uno dedicado a la lírica y a la ópera, el del Teatro de Bellas Artes. Como este del coro del Teatro de Bellas Artes, no hay uno más en el país. El nivel es altísimo. El nivel del coro del Teatro de Bellas Artes está al nivel de los mejores coros del mundo. Es una apreciación que tienen muchos directores que han venido invitados a dirigirlos y que conjuntamente con los solistas internacionales que vienen a formar parte de estos elencos, pues es algo que se divulga, que es claramente conocido en muchas partes del orbe y que ha hecho ya también de este entonces una fama. El coro del Teatro de Bellas Artes es un coro con un sonido muy especial. Uno de los retos es seguir expandiendo su repertorio, seguir explorando estilos, seguir conociendo compositores. Y esto es un reto que se tiene también en todo el mundo, el ir adaptándose conforme a los cambios que la propia ópera va incorporando a la forma de hacerse. La intervención de una gran cantidad de tecnología hoy mismo que enriquece el discurso escénico, pero también el discurso musical. Hoy se hacen óperas en donde se usa amplificación sonora, en donde hay una espacialización y movimiento del sonido a través de dispositivos electrónicos. Entonces, pues creo que el continuar de la mano con este desarrollo que tiene la ópera como una expresión musical, teatral, está en los retos a acometer en los próximos años. Alonso Escalante aclaró que la ópera es un platillo que cocina lentamente, por ello la agrupación realiza aproximadamente 40 presentaciones al año. Con motivo de su 80 aniversario, el Coro Operístico del Teatro de Bellas Artes realizará la gala Grandes Coros de Ópera los días 11 y 13 de febrero en la sala principal de este recinto, con la participación del director concertador al maestro de origen eslovaco, Peter Feranek. Con información de Manuel Bello e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.